Buenos días jóvenes, todos sean bienvenidos a una nueva sesión del aprendizaje, espero se encuentren bien tomando todas las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19. Mi nombre es Eir Rolando Hernández Molina, licenciado en el área de ciencias sociales, actualmente laboro para el Centro de Educación Básica Pedro Lemus de la Aldea del Roble, municipio de Piraera, departamento de Lempira. Hoy viernes 30 de octubre del 2020 continuando con el tema de la clase anterior, se habló de la parte 1, ahora iniciamos con la parte 2 del tema proyecto de vida. Del área ciencias sociales del noveno grado. Expectativas de logro. Identificar los pasos para planificar un proyecto de vida. Diseñar y elaborar un proyecto de vida. Mencionar la importancia y acciones relevantes para culminar con éxito un proyecto de vida. Exploración de conocimientos. ¿Qué es un proyecto de vida? Un proyecto de vida es una estrategia que le permite al ser humano definir el tipo de persona que quiere hacer y las metas que se propone alcanzar. Entonces cuando hablamos de proyecto de vida, más que todo es una técnica en la que las personas pueden plasmar sus metas a corto y mediano plazo. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de proyecto de vida? Tenemos como lo que es el proyecto de vida profesional, proyecto de vida con una pareja, proyecto de vida en el plano familiar, proyecto de vida en el ámbito académico y proyecto de vida en el arte. En el proyecto de vida profesional este se basa, dice, en la elección y transcurso de la carrera profesional que planeamos elegir donde establecer nuestras metas. El proyecto de vida en el plano familiar, más que todo es, este tipo abarca las estrategias, decisiones y objetivos de una familia realizará en un tiempo determinado. El proyecto de vida en el ámbito académico, este se encuentra en una serie de metas que un estudiante establece con su vida estudiantil. Ejemplo, aprobar el año académico con un buen índice. Al igual que el proyecto de vida con una pareja, más que todo sería la construcción de las direcciones, metas planeadas en una pareja donde se establecerán los objetivos que la pareja desea alcanzar. Seguidamente tenemos cómo planear tu proyecto de vida. Sigue los consejos de los expertos. Definimos, el proyecto de vida es un conjunto de sueños, gustos, expectativas y objetivos, influenciados por nuestras creencias, miedos y experiencias previas. Es algo muy personal y nuestra niñez o adolescencia influyen en él. Un proyecto de vida es un esquema que facilita el logro de tus metas, ya que en él se describe lo que queremos ser, los puntos principales y los resultados que deseamos obtener. Algunas personas no tienen la mente, otras prefieren escribirlo, pero lo importante es tenerlo a mano para revisarlo constantemente. Aquí tenemos una descripción de un proyecto de vida. Sería terminar la preparatoria, elegir una carrera, puede ser en odontología, periodismo, en la docencia. Seguidamente sería terminar la carrera, que es el objetivo o el fin. Lo siguiente sería tener un buen trabajo. Como punto siguiente sería casarme. Lo que todo se busca es tener una familia. El proyecto de vida es muy importante en la vida de las personas, ya que nos facilita el logro de nuestras metas. Como cualquier acción al realizar el proyecto de vida, sigue la secuencia de los siguientes pasos. A partir de un diagnóstico personal, definir quiénes somos, cómo eres, toma en cuenta nuestros aspectos personales como locustos. Cuáles son las cualidades y habilidades. Es importante que reconozcamos cuáles son nuestras virtudes y en qué aspectos podemos desempeñarnos con facilidad. Cuáles son tus limitaciones. Examinar qué nos impide llegar a nuestras metas. Qué materias te gustan y cuáles no. Aquí vamos a elegir según las carreras que nos queramos especializar. Más que todo en qué materia. Hacer una lista de clases o materias que nos gustan y las que no son de nuestro agrado. Identificar cuáles son tus metas. Tener muy en claro nuestras metas que deseamos y deseamos ser un profesional en salud, más que todo en la medicina, en educación o en cualquier otro ámbito de cualquier trabajo. ¿Qué tipo de persona quiere ser? Más que todo, ¿qué en un futuro qué uno quiere? ¿Ser una buena persona en una diferente área o actividad a realizar un trabajo? Identificar los pasos a seguir, los medios a emplear para alcanzar nuestra meta. Más que todo es hacer una lista de todo aquello que vamos a necesitar para poder realizar nuestras metas. Evaluar tu proyecto de vida. Es decir, evaluar cada meta. Aquí más que todo, en este último paso identificaremos qué dificultades se nos presentarán a realizar las metas establecidas. Además, examinaremos los logros que vamos a alcanzar. Más que todo el proyecto de vida lleva una secuencia de, como lo vimos anteriormente, de una orden. De un orden donde partimos desde cero a ver qué cualidades, cuáles son, cuál es el fuerte de cada una de las personas para poder lograr el objetivo propuesto en lo que deseamos ser en un futuro. Importancia de un proyecto de vida. Un proyecto de vida es útil por muchas razones. Pero quizás la más importante sea porque le dé sentido a nuestra existencia y nos permita tener siempre anhelados anhelos, metas, deseos, motivos y razones para seguir viviendo y para trascender las dificultades que nos presenta el mundo cotidianamente. Más que todo el proyecto de vida dice que es la existencia que permite siempre, dice, los anhelos, las metas que uno se propone a un futuro, los motivos y las razones, el porqué eligió esa carrera para poder trabajar y desempeñarse mejor. Repasemos. El proyecto de vida. El proyecto de vida es crucial en cualquier proceso de coaching personal, coaching ejecutivo o coaching educativo, pues conduce a las personas al logro de sus objetivos personales y profesionales. Es el camino a la realización personal. Por eso es importante determinar verdaderamente qué quiero hacer con mi vida, qué quiero construir con ella. Más que todo aquí vamos a ver los procesos de formación para poder desempeñarnos en una área y poder desempeñarlos en un trabajo y poder servir a una sociedad en general. Planificar un proyecto de vida. Como número uno sería partir de un diagnóstico personal, evaluarnos de una manera personal de nosotros. Identificar cuáles son tus metas, cuáles son los propósitos que tiene N1 para la vida. Identificar los pasos a seguir y los medios a ampliar para alcanzar cada meta. Ahí más que todo esto lleva a una secuencia de seguir los pasos, los medios para alcanzar nuestra meta que nos hemos propuesto. Evaluar tu proyecto de vida. Es decir, evaluar cada meta. Haz siempre las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo planear mi proyecto de vida? ¿Qué pasos debo seguir para diseñar un plan de vida? ¿Cómo lograr un plan de vida exitoso? Ya que hemos realizado todo lo que es el proceso del proyecto de vida, tenemos como una asignación de tarea. Consulta con tus padres o encargados acerca de sus logros personales. Y tomando en cuenta lo visto en clase, elabora tu propio proyecto de vida, a corto, mediano y largo plazo. Toma como ejemplo el esquema anterior. Pide ayuda a tus padres para que puedan desarrollar qué es un proyecto de vida más que todo. El proyecto de vida de ellos para que tú hayas existido, para que los logros que esperan de ti. Cuida tu salud y la de tu familia. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!